Y por parte del Ministerio de la Presidencia se está realizando el lanzamiento del Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para personas con discapacidad personales. Justamente los detalles de todo este programa nos los va a dar la licenciada Rosa Queso. Ella es directora general ejecutiva del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad del Ministerio de la Presidencia. Rosa, bienvenida, buenos días. Buenos días, Alejandra. Y hacer llegar un saludo cordial a toda la población en general, más que todo, en especial a las personas con discapacidad. A ver, cuéntenos un poquito en qué consiste este programa que ya está en funcionamiento, tengo entendido. Así es, la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, UFN, es una institución desconcentrada, depende del Ministerio de la Presidencia. Fue creada mediante un decreto supremo 839 el 6 de abril de 2011. El objetivo de esta Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad es ejecutar y implementar programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Más que todo, en este programa, el programa de servicio social y legal para personas con discapacidad, está, digamos, conformada por un equipo multidisciplinario, que están trabajando en los diferentes departamentos, el equipo que presta un servicio gratuito a las personas con discapacidad. ¿Qué pueden obtener de este programa las personas que tienen discapacidad? ¿En qué se van a ver beneficiados? Más que todo, las personas con discapacidad y padres, madres que tienen hijos con discapacidad, pues, están beneficiadas a recibir una prestación de servicio gratuito, de un abogado, ¿no?, de un abogado, ¿no?, la parte legal, más que todo en el tema, digamos, lo que es el tema de asistencia familiar, lo que es el problema, más que todas las personas con discapacidad se encuentran en el tema jurídico, ¿no?, que llevan los abogados, el tema procesos civiles, penales, el patrocinio legal gratuito para personas con discapacidad, ¿no? Y también la parte social, tiene una trabajadora social que presta servicio igual gratuito en la parte, digamos, informes sociales y también en la parte de acompañamiento a una persona con discapacidad para adquirir, por ejemplo, el carnet de discapacidad, ¿no? Aquellos hermanos, hermanas que no saben, ¿no?, en diferentes lugares a nivel nacional, entonces pueden acercarse a las diferentes oficinas donde la trabajadora social, más que todo interviene en lo que es la parte social, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en lo que es productivo, trabajo, en todo, más que todo, la orientación, ¿no?, realiza la trabajadora social. Importante apoyo, sin duda, que necesitan estas personas. Ahora bien, Rosa, me mencionaba antes de la entrevista justamente que este programa ya está en efecto desde el 14 de julio, si no me equivoco. Así es, ha iniciado desde el 14 de junio, ¿no?, en las diferentes oficinas, ¿no?, a nivel nacional que están ubicadas en los diferentes, algunos en diferentes municipios, están algunas en algunas oficinas. Es muy importante mencionar en qué departamentos tenemos estas oficinas. Por favor. En departamento de La Paz tenemos 12 oficinas, ¿no?, que están en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, en las diferentes provincias, ¿no? En la ciudad de Oruro, en departamento de Oruro tenemos cuatro oficinas, ¿no?, cuatro oficinas. En Potosí también contamos con cuatro oficinas, también del departamento de Cochabamba son 10 oficinas. En departamento de Chuquisaca tenemos seis oficinas, en Santa Cruz tenemos 11 oficinas, ¿no? Y podemos decir también que tenemos en departamento de Bení tenemos tres, en Tarija tenemos cuatro, en Pando tenemos una. Total son 55 oficinas. En todo el país. Que están ubicadas en todo el país. Perfecto. ¿Hay alguna manera en la que las personas que necesiten de participar de este programa y beneficiarse justamente de esto que se está realizando, ¿algún número de contacto capaz en el que se puedan comunicar? O por último, ¿alguna página web, red social en la que puedan ponerse en contacto antes de asistir personalmente a cualquiera de las 54 oficinas? Sí, es muy importante también mencionar en qué lugar está ubicada las oficinas de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad. Está en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Oruro, al interior de Correos de Bolivia. Ahí están ubicadas nuestros números gratuitos donde pueden llamar a estas oficinas es 800-1011-40. 800-800-1011-40, ¿no? Estas oficinas ahí están ubicadas, quiero decir a todos los hermanos, hermanas y padres, madres que tienen hijos con discapacidad puedan acceder a este beneficio que llega directamente a la persona con discapacidad. Gracias a nombre de nuestro hermano presidente, Luis Sersa Catacora, también a nombre de nuestra hermana ministra de la Presidencia, que es la recomendación que nos ha dado que nosotros debemos llegar a todo el país, ¿no? Con estos servicios, programas y proyectos que presta en beneficio de las personas con discapacidad. Perfecto, pues licenciada, muchísimas gracias por traernos toda esta información y orientación para que las personas que se sienten identificadas y necesitan aprovechar estos beneficios lo puedan hacer, sobre todo personas con discapacidad. Así es, muchísimas gracias, les esperamos en estas oficinas, que puedan visitarlos todos los días, el horario de oficina están atendiendo en las diferentes oficinas a nivel nacional. Muchísimas gracias a usted por haber venido. Pues después de toda esta información, nosotros continuamos con excelentes recomendaciones acá en la primera.